MANG KONG MANG KONG MANG KONG MANG KONG Y epa, que pasa chavales, como estamos? Hoy os traigo unos cuantos consejos para todos los que estéis empezando en el PUG Supongo que muchas cosas ya las sabréis, pero igual otras no Así que no viene mal aprender o repasar los conceptos, truquitos y mecánicas de este juego Vamonos con el video de hoy Estos son 13 consejos para mejorar en PUBG Vale chavales, el primer consejo es que marquéis la ruta que lleva el avión Para eso mantenéis ALT, botón derecho, estiráis y dais otra vez botón derecho Así sabréis por donde ha pasado el avión Esto es bastante importante para que cuando la partida esté más avanzada Sepáis por donde ha saltado la gente y por donde van a rotar Más o menos, vale? Así que está bastante bien que lo marquéis desde el principio Ha cerrado el círculo y al haber marcado el avión Pues sé que seguramente todo esto esté libre de para rotar, vale? Todo lo que es el lado derecho, todo esto, esté libre de para rotar Ya que el avión ha pasado por aquí y normalmente la gente salta cerca de estos lados El segundo consejo es que intentéis aseguraros un coche desde el principio de partida, vale? Eso de ir corriendo como un loco por el mapa sin coches ni nada De eso olvidaros porque ahí es donde os van a reventar Sobre todo cuando cierre la zona y tengáis que iros hasta parla corriendo Así que desde el principio intentaos aseguraros un coche E intentaos moveros con el coche hasta los últimos círculos, vale? Yo diría que hasta fase 4 aseguraos un coche, vale? Luego ya depende de la situación también, pues lo usáis o no lo usáis Cojo el cochecito, luteo por ejemplo el pueblo de Amarillo que no cae nadie Y ya luego con el coche pues me seguiré moviendo Vale chavales, el tercer consejo es que organicéis bien vuestras mochilas, vale? Vale chavales, esta es la configuración con la que estoy jugando actualmente partidas en solo Y nada, pues podéis ver un poco el inventario que llevo Vale, granadas de humo, una aturdidora, granadas de mano, la mira por 3 para cambiar 4 kits de primeros auxilios, que en verdad podría coger 3 y llevar un botiquín Para curarme entero cuando estoy fastidiado Y luego pues llevaría de armas, normalmente juego con el AK, el AU, el M4 Siempre le pongo el compensador o la empuñadura roja o la vertical Y luego llevaría un rifle de francotirador, vale? Normalmente llevo el M24 porque recarga más rápido y cae más balas Pero siempre lo intento llevar silenciado, vale? Y llevo el francotirador porque en solo Normalmente la peña de una mocha en la cabeza suelen llevar casco del 2 o del 1 Y caen del tirón Otro consejo bastante importante es la mochila de zona, vale? Os aconsejo que os acostumbréis a llevarla Cabe bastante menos loot Pero lo bueno que tiene es que con el radar este que han sacado ahora de blue chip No apareces para los enemigos Si vas con la mochila equipada de zona El blue chip este a ti no te detecta, vale? Y que luego te da el extra de poder comer zona durante un rato Sobre todo esto es muy útil al final de partida Cuando llevas la zona pegada al culete O tienes un PVP entrando a zona y te dejan tocado De momento está confirmado que se va a quitar el blue chip para la próxima actualización Pero os sigo recomendando que uséis esta mochila El otro consejo en cuanto a miras cortas Nunca os llevéis esta mira, vale? El monitor este no os lo pongáis Porque por ejemplo si estáis pendientes de que salga un tío de ahí Te tapa mazo visión lo que es los laterales de la mira Así que siempre el punto rojo ¿Veis como es más limpio y tenéis mejor visión? Pues el punto rojo este normal siempre tío El holográfico lo tiráis a la basura Vale, consejo número 6 Es bueno que intentéis guardar utilities para el final de la partida Sobre todo una granada Una granada bien lanzada te puede dar un pollito para cenar Aquí como podéis ver tengo que entrar en zona Y marco la pera donde está el enemigo Tiro todos los humos para poder avanzar Y cuando estoy lo suficientemente cerca Le lanzo una granada donde dejé la marca Y PIM! Al carrer La importancia de usar utilities Consejo número 7 Las granadas chavales Como ya os digo Los humos son muy importantes en este juego Os pueden sacar de muchas situaciones complicadas O cubriros de flancos cuando estamos expuestos También os puedo decir que os acostumbréis a usar la granada flash Cuando estéis roseando Suele facilitar mucho las cosas Vale chavales Consejo número 8 Llevar siempre una mira extra en la mochila ¿Vale? Puedes llevar una mira por 4 Una mira por 2 Una mira por 6 La que más te guste Yo para mí La mejor es la por 3 ¿Vale? No tiene ni demasiado zoom Ni poco zoom Entonces ¿Para qué llevo una mira del 3? Sobre todo para pegar sprites A larga distancia con la principal O si llevas por ejemplo un car Le pegas un tap con el car primero Cambias a la secundaria Le pones la por 3 Y tiro a tiro Al final pues Es más fácil que los matéis Así que con otro carazo Consejo número 9 Chavales El casco del 3 Siempre que encuentres un casco de nivel 3 Por muy tocado que esté Equípate con él A diferencia del casco del 2 Y del 1 El casco del 3 Siempre te salvará de morir Por un mochazo de francotirador Pero esto no es aplicable Con los rifles de Crate Como el AWM O el DSR-1 Con estos de mocha con casco del 3 Te vas al carrer Dedicarle un poco de tiempo A bindearos las teclas Como más cómodo sea para vosotros ¿Vale? Os voy a dejar aquí Un enlace A un vídeo que hice hace unos meses Sobre mi configuración Por si querré echarle un vistazo Y nada Así coger un poco una idea Pero bueno Yo recomendaría que de primeras Os cambiérais el vídeo De las granadas Las curas Los asientos de los coches Por si queréis hacer drive-by Y para marcar Para marcar de lejos A los objetivos A los enemigos Eso lo tenéis todo En el vídeo que os dejo ¿Vale? Otro consejo que os doy Es que os acostumbréis A disparar de rodillas Para reducir el recoil Sobre todo Si vais a pegar sprites De lejos Con una mira con aumentos Otro consejo que os puedo dar Es que cuando juguéis En tercera persona Alternéis la vista Con primera persona Sobre todo Cuando vayáis a entrar A espacios cerrados O estéis rusheando una casa La tercera persona Te da muchas ventajas En espacios abiertos Pero a veces En espacios cerrados Pastidia bastante Ya que te tapa Muchos ángulos Dejándote con poca visión Último consejo Chavales Consejo número 13 Usa el programa Soundlock Este programa es gratuito Os voy a dejar El link de descarga Yo lo bajé De Softonic Y lo que te hace Este programa Es limitarte Los sonidos altos ¿Vale? Yo en los ajustes De sonido del Pug Lo tengo todo Al 100% Y el volumen De Windows También al 100% Entonces Al limitarte El programa Los sonidos altos Tú puedes escuchar Bien los pasos Pero cuando disparas Te lo va a limitar Y no te vas a quedar sordo Pues nada chavales Hasta aquí El vídeo de consejos Espero que os haya servido De algo O hayáis aprendido Conceptos Que no sabíais Y nada Dejadme comentarios O preguntas si tenéis Y nos vemos pronto chavales Un abrazo muy fuerte Y chao Chao All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check a tag